¿En qué le diré una vez? 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 ¿Ajá? ¿Síguenos, síguenos, síguenos ¿Síguenos? ¡Arriba el escán mexicano, chico! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Hace tanto tiempo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hace tanto tiempo que ya no soy el mismo! ¡Ven, ven! ¡Hace tanto tiempo que tú no eres igual! ¡Hace tanto tiempo que ya no soy el mismo! ¡Hace tanto tiempo que no eres igual! ¡Y han pasado un día varios años! ¡Y seguimos el amar! ¡Y preguntas que aún te cuelgo con tu pelo! ¡Quiero igual! ¡Hace tanto tiempo que no eres 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 igual! Porque yo te quiero igual, como tendrías pasar, como olvidar, de tu sonrisa negar, porque yo te quiero igual, como tendrías pasar, como olvidar, y al recordarte, te quiero mucho más. Y ese, y ese grito para la rasilla chiquilla presente. Están felices, tengo bendiga. Chúpenlas al amanecer. Muchas gracias. Más tarde, esta les dice gracias. Más tarde, esta les dice gracias. Gracias.